Y voy a mandar un saludo para el famoso Sesosa, la música de barrio La conga de corazón La mares Mix Pedro Perea La conga Vamos a bailar a San Puesana Se llama San Puesana 3000 Así le puso Roberto Perea Torres Sonido, la boa Mix Pedro Perea La conga Dale con sabor Mix Pedro Perea La conga Parientas en esquinas al Pablo del Monte ¿Cómo dices? Morro, Quique, Baca Perrugos de Santa Bárbara Antonio Mirella Y mis amigos desampanados De por vida Mix Pedro Perea La conga Se los esenciales a la señora Pascualita Y ahí con mi vendedor el panda Hacen la ciudad de Nueva York Los ángeles de Salimorcia Vamos a bailar todo mundo Nena Red Junior 8-7 Es inzombie Suave Chasca Toda la TLC y el tanque El Goku Santo Tomasito Hacen la cosa a vos Y empezó a bailar Samantha Ay, no te vas a encuera Con ese pinche brío Ajá Mosca Machito Rocanol Santiago Salicita El Mosca, el Chitón, la Mamota Alex Se los esenciales a la señora Ely Sonido Amistad Carcaña Don Organización Para Canes de la Carcaña Ayá Tane con sabor La DLZ Giro, Rana Dominico Pagarito Poco y Cocú Ramón y Sentado Esgravi Perrito Esgravi 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 Guase Chona Pitufo Ayá Echale esa manta Hoy nos acompañan los niños Perea Toda la banda En Tacuayo Su señora Mibia Y ahí va el Piojo El Edu y el Mores La Papi Manía Dale con sabor Eduardo y el Tiojo El Aldo Juto El Aldo 2 Grilling Day Gorgi No que no Échale sabor Esa noche nos sacó Maño Mar Piénselo muy necesariamente para su esposa Batos locos a Nicolás de los Rayos Mix Pedro Perea La Cunda Se llama San Puesana 2000 Así le puso Roberto Perea Torres Ese perrito Ese perrito Dale con sabor Organización número uno Incorregibles Chato Chote Coco Junior Cholo Pomo Leches Y el Merez Toda la banda de San Mateo Para Mari En Venda Su pequeño Saúl Mix Pedro Perea La Cunda Dale con sabor Ese Maicano y el Giro Puro Santo Tomasito One, two, three Una, dos y tres Variantes de la esquina Con Pedro Perea Corretacón otra vez El Bebé Y el Charrascas Vaya los amores Vamos a bailar La San Puesana 2000 Allá Solo para el Betarras El Fondre El Zeus El Ganso El Flárez Lecho Basel y Armalozo El Dormi Peter Parker El Ayolio Sánchez Pulga Todos los hermanos Los Ayer En San Vicky Y a San Tabasito Échale esa manta A San Vinci Ya llegó la voz belleza Después de treinta años De no vernos Dale con sabor Desatrizio de los Obris Llegó la compeñiza Chuga Echuga ¿Quién es el otro? El Batraca Pedro Perea Torres Les saluda la banda De Chanchihuapa Todos los latosos Raza longa Chaparros Zombi Garin Nacho Bocoyo Paloma Tamales Minx Pedro Perea La Compeñe Échale esa manta Llegó la banda de Andayo Toda la banda Nex San Cosme La doble T Pertor Pertor Tacuyabio Ganser Con la ratón Güero Que tuvo El Peri El Gipi Toda la banda De la Vega Nevada Ese tochito Su apal Señor Serapit Dani Zayda Max Hijos de la calle La conde La conde La conde Dale con sabor Y hay igual Luis Sostosa Lupita Para su pequeño Christopher Todos mis aijados No se mantienen Tardos los hondos El lobo Luis Sostosa Lupita El pequeño Christopher ¡Adiós! ¡Vénganse! Dale con sabor ¡Sabrosos! Esa noche Desde Atrizio De los Zombies Publicidades Pepe ¡Adiós! ¡Se va la cumbia! Una cumbia sabrosa Que llega de Costa Rica Y va dedicada Esencialmente Hoy para Sabar Tenemos un Videro Latino